hola buenas tardes una piedra se deja caer en un lago creando una onda circular que viaja hacia afuera a una velocidad de 60 centímetros por segundo inciso a exprese el radio del círculo en función del tiempo t inciso b si a es el área de ese círculo como una función del radio r encuentre a composición r e interprétela eso para el tema de funciones y modelos para el inciso a pues sólo hay que tener en cuenta que por cada segundo se recorre en 60 centímetros entonces r de t es simplemente 60 por t t obviamente está en segundos si t es igual a 2 por ejemplo se recorre en 120 centímetros entonces sencillo para el inciso a para el inciso b tenemos que la fórmula para el área de un círculo es pi por radio cuadrado ok ese sería como ese sería el área y si hacemos composición con r tendríamos a vean que r está en función de t y y a está en función de r entonces podemos decir que a esa función de t entonces si calculamos a composición r y lo evaluamos en t eso sería quien pi por el cuadrado de r pero r sabemos que es 60 60 t si y eso nos daría que 6 por 6 son 36 agregamos dos ceros que se han multiplicado por bueno primero voy a poner pi y luego por el cuadrado el cuadrado de t si entonces esa es la composición bueno bueno si quieren verlo también acá este sería sería a d r de r de t si entonces podemos concluir que el área a del círculo está en función del tiempo del tiempo t área acento círculo acento función acento y voy a poner por acá por acá conclusión y ya terminamos conclusión el área del círculo está en función del tiempo t y pues eso sería todo espero les sirva espero sus likes sus comentarios y su suscripción saludos hasta pronto y bye bye suscríbanse compartan comenten saludos a no 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 Gracias.